¡Ey! ¡Ahí! ¡Te loco! ¡Te loco! ¡Te loco! Todo el mundo está cansando Me da toque paz y amor Y yo vengo preguntando Me voy a ir conmigo Que el niño que usted ya camina Caminando igual que yo Caminando por este mundo Por este grande dolor Yo quiero que usted sepa Cuál es mi grande dolor Que se leen todos la vida Por la caña del Señor ¡Ale, falla! ¡Ale, falla! ¡Ale, falla! ¡Ale, falla! ¡Un aplauso! ¡Ale, falla! ¡Ale, falla! ¡Ale! Me remontó la vida Con la falta del Señor ¡Ay, Señor, cuida de tu cuerpo! ¡Y aleja esta maldición! Me remontó la vida Con la falta del Señor ¡Ay, que el Señor te va regalando! ¡Va pidiendo tu perdón! Me remontó la vida Con la falta del Señor ¡Ay, que el Señor te va regalando! ¡Ale, falla! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Con la fuerza del Señor Insiste, no está mucho mejor Desde el que le hará Así que la doy Venimos con la fuerza del Señor Pero no hay mayoría Camina de la vida Camina de la vida Con el Señor Venimos con la fuerza del Señor Yo sé que tú no tienes falta Que siga caminando en el fondo El creador Venimos con la fuerza del Señor Con la fuerza del Señor Acabando con el río Y sin fin de día Con la resistencia Queremos con la vida Con la fuerza del Señor Con el pensado es para ti Departes de esta onda La corporación Queremos con la vida Con la fuerza del Señor ¡Vamos! 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 Muchas gracias Buenos días ¡Vamos! ¡Vamos! La Corporación La Figa Fue la mano. ¡Suscríbete al canal!